Y hola amigos de las redes, hola amigos de YouTube, ¿qué tal estáis? Yo soy Paco Michael Falletto de Retro Deportivo Nuevo juego, vamos a jugar un juego de tenis, en esta ocasión, a ver si lo pongo por aquí Pues tenis, de Nintendo Entertainment System, o sea la NES Juego de la Nintendo antigua, antiquísima Y dice aquí, por aquí Wikipedia que lo tengo, dice Juego desarrollado por Nintendo en el 83, que salió para la Famicom en el 84 La versión arcade se llamaba Versus Tenis, que también salió para la arcade de Nintendo, la VS System Que se volvió un hit, un exitazo Y bueno, es uno de los 17 juegos de la Nintendo que salió en Norteamérica y en Europa Esto es de la caja negra, ¿no? Que hay varios Y también salió para Game Boy como juego de lanzamiento en Norteamérica Pues nada, podemos hacer single player y dos jugadores Modo de singles y dobles Competitivo cooperativo Tenemos a una IA que nos va a ayudar Que nos puede ayudar, ahora lo jugaremos Y cinco niveles de dificultad Mario es el árbitro Dice que el diseñador fue Shigeru Miyamoto Y el productor Masayuki Uemura Bueno, versiones de juego, pues eso En Japón salió en el 84 En Norteamérica en el 85 Y en Europa al año siguiente en el 86 Esto es la versión de NES Y no tengo mucho más que decir Que el juego es difícil como el solo Por lo que he visto Y poco más Pues nada Pues aquí quito esto Le doy a... Por aquí lo tengo que tener A ver, aquí Ahí estamos Quieto Quieto, vaya fail Y... Ahí Estamos jugando con RetroArc Con el core FC C-E-U-M-M... No sé cómo se llama Y cuidado con el musicote Cuidado con el musicote Que ha dejado de sonar, ¿no? Y ahí tenemos la demo Cuidado con Mario No sé si lo que se oye Lo que se oye es el sonido de la raqueta O es que me suena la barriga Bueno, ahí Red Nada Seleccionamos nivel 1 Y aquí estamos jugando Singles Y... Vale Pues parece ser que no Y... Ahí estamos Bueno, bueno Juegazo, ¿eh? Vale Perfecto Maravilloso Espérate Un momento antes de nada Que ni he comprobado Que tal se me está viendo Se me está viendo de al lado Ahí está Ya decía yo Se me está viendo de al lado Seguro Seguro Así que me pongo aquí Y... Y se me está Se me está viendo de al lado Y encima Detrás de la... Detrás de la... Pues mire, no queda mal No queda mal Pero... Vamos a recortar un poco, ¿no? Vamos a recortar un poco Vamos a hacerlo así Ahí Y un poquito Ahí Ahí estamos Esto... Sobre la marcha Sobre la marcha Y bueno, me he pasado, ¿no? Me he pasado un poco A ver Ahí vamos a hacerlo Un poquito más Ahora Ahí lo veo bien Ahí va Perfecto Ahí estoy Correcto Venga Pues seguimos jugando A ver ¿Qué tal va el asunto? Venga Y a ver si puedo sacar En condiciones, ¿eh? Venga Uy, ese se va a ir Demasiado alta No sé Mira cómo sube la red El pavo Venga Venga Y... No me digas que se pasa No Vale Y ahora cuidado Eso es Venga Vamos a intentar hacerlo Venga Buena Buena Es la primera vez que juego, ¿eh? Si cometo algún fallo Bueno La máquina es muy torpe Parece bastante torpe Venga Saca Saca, colega Uy Muy alta Muy alta No Está bien Uy Eso valentísimo Buena Buena Vale Fácil 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 Nivel 1 Parece fácil, ¿eh? El nivel 1 parece fácil Vamos Buena Buen saque Buen resto Ah Eso se va a ir fuera Se va a ir fuera Sí Se va a ir fuera Mario Mario Haz el favor, ¿eh? Y como podéis observar Qué bien están esas líneas Qué... Qué... Rectas Qué rectas están Ahí está Eso va dentro Y cuidado Cuidado que tenemos los dos botones Podemos utilizar los dos botones De la NES Venga 30-40 para mí Es esa que va adentro Perfecto Venga Y... Bueno Juego para nosotros Maravilloso Ey, que podemos jugar hasta 3 sets No, no, amigo No Esto va a ser que no, ¿eh? A ver Voy a darle al otro botón A ver qué pasa Ah, el otro botón es globo ¡Mah! ¡Guau! Brutalísimo Ay, mira No puede No puede ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa en el cuerpo? No lo entiendo En fin Bueno 0-15 Saca, amigo Saca Venga, ahí de revés Ah, falta Falta Pero... Es un poco lento el gameplay, ¿eh? Un poquillo lento Pero juegazo Juegazo Vale, doble falta Buah La máquina es lamentable La máquina es lamentable Venga, saca ya Que es para hoy Venga, saca Buena Vamos Venga, saca adentro Vamos ¡Eh! No puede Pero es que la máquina Bueno, esto me está dando Me está dando Cagalera, ¿eh? Que diría aquel Me está dando un poco de mal rollo, ¿eh? Y toma, globo A ver si llegas Uy, eso está para el smash Está para el smash Pero no puede No puede porque Torpísimo Torpísimo Bueno, esto es brutal, ¿eh? 2-0 Esto lo veo Lo veo demasiado fácil O sea, vale que a mí me gusta No puedo jugar fácil Pero esto Demasiado fácil ¡Eh! ¡Uh! Cuidado el botón de pausa ¡Migo! Yo quiero Yo quiero No puedo resetear O sea Pero Nintendo Nintendo No me estafes Nintendo, por favor, ¿eh? Nintendo, por favor No me No me estafes No me estafes ¡Sí! Bueno, brutal Y Espera ¿Puedo 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 Cambiar a dobles? ¿No puedo cambiar a dobles? ¿Eh? ¿Qué está pasando aquí? Ah, vale El select Al select Cambio de singles A dobles Vamos a jugar primero Un partido de singles En condiciones Pero ya Nivel 3 Vamos a poner nivel 3 Un poquillo de dificultad, ¿no? Uy, esto ya Esto ya es otra cosa Esta pelota ya va Esta pelota ya va En condiciones, ¿eh? Pues esto ya es otra cosa, amigo Esto ya es otra cosa, mi pana Esto ya tiene sentido Venga, esto Esto ya Es un reto Esto es un reto Toma, Globo Toma, Globo Respóndelo Venga, va ¡Oh! Vale Dame Dame un poquillo de De tiempo Uy, esa va muy alta No, está bien, está bien Está buena Vale, bien ¿Qué le doy? Le doy quizá Vale Buena Venga Venga Ese globo Defensivo Venga Un par de juegos ¡Uh! Hijo de la Hijo de una hiena Hijo de una hiena Que bien va a la volea Que bien Que bien juega en la red El maldito Maldito hijo De Vale Y esto me está recordando Al ¡Uy! Al juego de ping pong Que jugué hace Hace Tres semanas O cuatro Que dependía El golpe era Y por un lado Para otro Dependiendo de si estabas Más cerca o más lejos De la bola Al darle El muñeco estaba Más cerca o más lejos Lo cual tiene todo El sentido del mundo Venga Vamos Que buen saque Buen saque Venga Ahí Es Un poco Un poco random ¿Eh? Un poco random Para donde va la pelota Venga Ese globo Es buena Y otro que va Otro globito Hombre Vamos Buena respuesta Nada Esto Esto me gusta Me parece Un buen jugador De tenis Lo de antes Era una broma El nivel 1 Dificultad Era Era vergonzoso Venga Vamos La verdad Que No sé Cómo se le da Para un lado Y para otro Vale Ahí le he dado Pronto Quizás A ver Voy a tardar un poco Eso Y tardo un poco Y va al centro Va al centro Así que Buena Vamos 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 Que espectáculo Espectáculo Vamos 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 40-30 Para el jugador De la camiseta azul Y Las calzonas negras Calzonas que se dice en Cáceres Me he dormido Me he dormido Me he dormido Dios Dios Venga Esto vamos a jugar Al mejor de tres Tampoco me voy a estar aquí toda la vida Jugando a esto El mejor de tres Vamos Vamos Venga Hay que Yo creo que hay que ir a la volea Hay que intentar la volea Uff Eh No Eso entra Eso entra Vamos Ah Que error Que error Claro Me ha venido al cuerpo Me ha venido al cuerpo Y yo pensando que iba a darle Como si tal cosa Vamos Se puede Se puede fácil Aquí Y ahora Venga Respondiendo Vete para atrás Venga Vamos Uh No me lo puedo creer Como falló el Smash Pues nada Se lleva La computer Se lleva el juego Number One Venga Respondamos A ver Si podemos al resto No Too difficult Too difficult Too much Cuidado con el público El público son D's Son como D's Falla Falla la máquina Vamos Máquina Saca Venga bien Venga Uh cuidado No ¿Por qué soy tan malo? ¿Por qué soy tan malo? Me va a ganar 2-0 la máquina Pero me va a ganar 2-0 2-0 porque no sé No he jugado esto en mi vida Y Y Pero vamos Es que Venga Oh Pero ¿Qué me haces muchacho? ¿Qué me haces? Venga estoy Hay que darle la vuelta Hay que darle la vuelta Como sea Como sea Vamos A ver Venga A ver Venga Jugando al fondo de la pista Vamos Se puede Se puede Vamos Defendiendonos Vamos Vamos Jugando al seguro No podemos Arriesgar demasiado Vamos Ya fallará Ya fallará Hay que darle tiempo Hay que darle tiempo Vamos Ya fallará Ya fallará Y ya falló Y ya falló Ya falló Inalcanzable Inalcanzable Venga vamos 40-15 Vamos Lamentable 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 Yo creo Yo creo que Venga Vamos a ahogar Un poquito más Yo creo que le puedo Dar la vuelta a esto Sé que he dicho Que era el mejor De tres Pero Es que Me hace Bueno Me hace cosas Me hace cosas El muñeco Que son inexplicables O sea Que viene Darse la vuelta De esa manera Ahí Venga Hombre Saca ahí Hombre Ya Saca ahí Venga Pero ¿Por qué Lo tira La red? ¿Por qué Lo tira La red? Vamos 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 Imparable No Imparable Inalcanzable Yo creo que le puedo Dar la vuelta a esto Pero es que Hace cosas random El juego Vamos Y el globo El globo Se va Se va Se va Pero Se ha ido Pero Por un kilómetro Pues se pone 40-15 La máquina Esto está Malamente Ha sido Un superdito Por la vida Venga Vamos Vamos Pero 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 si le he dado Perfecto O sea Si un golpe Vamos 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 En fin Ahora Ahora sí que no Venga va Vamos a intentarlo Yo creo que Yo creo que se puede Yo creo que se puede Yo sé que Estoy mintiendo Más de lo normal Pero yo creo que puedo O sea Esto es Muy tramposo Muy tramposo Voy a darle Una última oportunidad Pero Vamos Yo creo que Vamos 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 Es más Y no llega Y no llega Venga Venga 0-30 0-30 Hay esperanza Hay esperanza Y falla Falla Fall Muy bien Mario Muy bien Mario El mejor Juez de Sille Doble falta Doble falta Double fault Perfecto 0-40 Y ojo Que nos podemos Llevar el juego En blanco Si no Fuera Idiota Venga Venga 15-40 Se podía Podría haber hecho El passing shot Si la máquina Me dejara jugar Vamos Venga Buena volea De revés Vamos Pero Pero aquí Eso no lo para En la vida Eso no lo hubiera parado Un tío Un muñeco de verdad En la vida O sea Un muñeco de verdad Un tenista De verdad Y Venga Venga Vamos Esto es asequible Es asequible Pero pasa que Yo no sé Qué está pasando aquí Venga Vamos De volea De volea Vamos La máquina Está haciendo trampas La máquina Hace trampas Claramente Vamos Y esto Pero si es que Yo no controlo Ni para dónde va La pelota Ni La pelota Bola Llámenlo X Pero Es el comienzo De la remontada Comienzo de la remontada Allá vamos 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 Ahí está Ahí está Imparable Inalcanzable Creo que el muñeco Ha ido a protestar Pero no Vamos 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 Eso ha sido Triste Lamentable Y mentira Venga Vámonos No No 30 30 15 Para la máquina Pueden saque Pueden saque Venga Hay que intentar Yo creo Y si le doy The drive Pero ¿Por qué la tira? ¿Por qué la tiras A lo marrón? Tito juego De mentira Venga Buena Buena Pero Esto es mentira Pero Pero Es que la máquina O sea Es imposible No Como me ha metido El globo Esta jugación Está siendo Lamentable Venga Saca ahí Vale No lo puedo hacer Peor No lo puedo hacer Peor No lo puedo hacer Peor Saca Anda Saca ¿Dónde vas? ¿Dónde ibas Escorándote Tanto Para tu derecha Tapando El logotipo De Nintendo Las letras Más que el logotipo Es que No puedo hacer nada Solo puedo Responder Yo quiero Colocar La bola En 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 sitios Super secretos Pero no puedo Y esa se va No La línea Vamos Vamos Vámonos Vámonos Que volea Que volea Y esa No llegas No llegas No llegas No llegas Cuidado 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 No estaré aprendiendo Yo a jugar No estaré aprendiendo Yo a jugar Porque entonces No estaré yo aprendiendo A jugar Si le doy para atrás Se va para la izquierda Algo estoy haciendo Ahí Mal O bien Nadie lo sabe Bueno Ahora vamos a jugar Doble A ver si acaso Porque El singles Va a estar Está difícil Se ve que está difícil No Ya Yo ya Lo doy por perdido Lo doy por perdido Dijo Nunca Dije nunca Vamos Esto no se da por perdido Jode Jode No sé No quería decir Una palabrota Pero A ver Estoy Un poco Frustándome Vamos Vamos Maldita Si yo Puedo jugar Bien Puedo jugar Bien Vamos 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 No Voy a llorar Voy a llorar Voy a llorar Voy a llorar No Esto es lamentable Esto es lamentable ¿Cómo puedo estar jugando tan mal? O sea Es de las peores ¿Pero ¿Por qué te das la vuelta? ¿Por qué? Esto ha sido Esto ha sido Patético 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 Vamos el doble Venga Nivel 3 A ver si con un compañero Solucionamos el asunto A ver Ese compañero A ver si hace algo Venga Pero Compañero ¿Te vas a mover? ¿Te mueves o...? Ah Vale Vale Espérate Espérate Que es que El compañero El compañero No vamos a poder jugar Porque el compañero Es mío El compañero Es el mando número 2 Pero si no hay ningún Mando número 2 puesto Dame un segundo Dame un segundo A ver si Puede ser que Voy a pausar esto Puede ser que Es que tenga el mando 2 Conectado Ahora vengo Ahora vuelvo en un segundo 3, 2, 1 Y he vuelto amigos Bueno He vuelto y Me acabo de dar cuenta De que no se puede jugar Con O por lo menos Yo no lo encuentro No No se puede jugar Con la máquina Ayudándote O sea Una Yo creía que sí Pero no se puede Así que ¿Qué voy a hacer? Voy a intentar Redimirme Y voy a volver A empezar a jugar Una nueva partida Venga Al mejor de 3 Al mejor de 3 Nivel 3 Y yo creo que puedo Venga Yo creo que Que puedo Venga Vamos a intentarlo Venga Venga Hay que tener Unos reflejos Aceptables Vamos Pero yo creo Vale Empezamos Empezamos Marcando Punto para nosotros A ver si Venga Venga Vamos No hay que jugársela Solo hay que Mantener la bola En juego O sea Si hay que jugar Hay que jugar la bola Vamos Mario Apóyame Vamos Vamos con el drive Venga Drive La tira Es que va Como al contrario Un poco Vale No Joder Con la máquina Macho La máquina Se pone imposible Pues nada No hay nada Que hacer Venga Pero Si le he dado Le he dado bien He llegado bien Este juego Este juego Es mentira Vamos Este juego Es una mentira Enorme Vamos Le he dado bien Pero si le he dado bien Bueno Esto ya Me indigna Estar el juego Haciendo trampas Como sigue haciendo trampas De esa manera Yo me voy Venga Venga Vamos Venga 40 iguales Dios Egalité Egalité Uy Ahí le da muy pronto Es que antes Antes he hecho una Pero vale Vale Bueno Bueno No te enfades No te enfades No te enfades Que no pase nada Venga va Ahora me pongo nervioso Venga Bueno Bueno Tengo que poner nervioso Y voy a hacer doble falta Pero no Vamos 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 Advantage Player One Player One O sea Yo O sea Yo Vamos Se va bajita Se va bajita Vamos Buena Bien 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 Vamos Vamos Venga Buena Buen drive Vámonos Mantenemos el peloteo Mantenemos el peloteo Vamos Venga Vamos Para el otro lado Eso Ha entrado Ha entrado sobre la línea Quieto Uuuu Si señor Ese juego Nos llevamos el primer juego He dicho el mejor de tres Esta vez Esta vez si que lo mantengo El mejor de tres Lo cual quiere decir Que el primero que llegue a dos Gana Vamos 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 Venga 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 Va Bueno Yo creo que el nivel tres de dificultad Es el nivel Apropiado Para mi Vaya ace Vaya ace Amigos Me ha colado Es que yo Tengo miopía No reconocida por el médico Por el médico Médico Ya no se ni hablar O miopía O algún problema visual Que me impide ver La profundidad De la De la bola Del tiro Todo esto que estoy diciendo No es verdad O sea Me lo estoy inventando Autodiagnóstico Pero Pero vamos Que además No tiene nada que ver Porque esto son dos dimensiones Vamos No No vamos Increíble Como ha llegado esa bola A la heroica Vamos Vamos 1540 1540 Y se puede Yo creo que se puede ¿No? Vámonos Vámonos Nada Vamos Aquí ya Demostrando Que Podía Podía hacerlo Podía hacerlo Todavía no me he llevado el punto Pero 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 Vamos Se peloteo Ahí Vamos Vamos No puede No puede Vamos Que bajita iba esa bola Que bajita iba esa bola Venga Cuidado Cuidado que No No Uff Uff Vamos Estoy sufriendo Estoy sufriendo Que peloteo Que punto Más trabajado Amigos Punto de esos Que crean afición Uff 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 Vamos Vamos Esto no puede No puede ser No puede ser No puede No se lo puede llevar Vamos Uff Y el globo Globo defensivo Vamos Es buena Vamos Uff Que no Que no Que no Permite No quiere No quiere No quiere fallar No quiere fallar Vamos 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 Buah Que puntazo Buah Dominio 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 De la calidad Vamos Vámonos No Que fallo Bueno Tenemos otro punto Tenemos otro punto Para llevarnos el juego Vamos Vamos Y es así Es así Que resto Que resto Espectacular Y bueno Como hemos dicho Quieto Ay Maldita sea Bueno da igual Como hemos dicho Lo vamos a dejar ahí Juegazo Este tenis Brutarísimo Juegazo Desarrollado por Nintendo En 1983 Y no voy a hacer Nada más Nada más Espero que os haya gustado Hasta media horita de vídeo 29 minutos que van ahora Con lo cual Bueno Pues es un juego Que no engañe a nadie Se llama Tenis Nintendo Corporation Salió en Japón En el 84 En Estados Unidos En el 85 Y Europa En el 86 Ahí con su Cajita Negra Madre mía Perdón Ya sabéis Lo de siempre Dadle a like Suscribíos Comentadme algo Si me lo queréis comentar Sed buenos Y Pues nada Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego